¿Cómo es el tipo de tratamiento así por encima o cómo es? Es que tú piensas en un centro y piensas en una camisa de fuerza Me van a meter ahí, la gente tarada me van a meter uno con un puñal ahí, un psicópata te imaginas ahí la cárcel Pues imaginaos un after, pues eso no lo hay en un centro Te iba a decir un after imagínate No, a ver, en un centro es que al final es un hospital camuflado es un sitio donde te dedicas a es un sitio donde tienes atención 24 horas, donde tienes terapias grupales donde tienes tú tus terapias individuales, tu psiquiatra tu psicólogo, buena alimentación horarios hábitos saludables, deporte y luego sobre todo es un sitio donde vas a estar con gente que está como tú y donde por primera vez te vas a sentir comprendido en tu vida desde hace mucho tiempo porque uno cuando todo el mundo sale de fiesta pero todo el mundo se va a casa y tú no puedes parar, no lo entiendes ¿Qué pasa? que todo el mundo termina la fiesta pero yo tengo que seguir tomando un día, otro día y al otro y a escondidas y llevar una doble vida ¿sabes? porque yo todavía a día de hoy todavía me sigo encontrando gente de mi época que siguen tomando todos los días que están hechos polvo hechos polvo son cadáveres andantes de la época mía yo conozco también mucha gente o clientes de discotecas que los veía chavales, chavalas que eran guapos, guapas súper bien, súper agradables y los ves ahora y dices ¿qué te ha pasado? tío, o sea pues se llama droga se llama droga y en un centro al final lo que te van a enseñar es a llenar el vacío que tienes que te has estado llenando a base de porque al final la adicción es una enfermedad emocional es una falta de gestión de emociones una enfermedad mental que afecta a eso a que tapas te acostumbras a gestionar tus emociones con las drogas si estás feliz porque estás feliz si estás triste porque estás triste si discutes con tu madre porque discutes con tu madre y si se te cae una chuchería porque se te cae y si has perdido cualquier cosa es que es todo entonces al final es lo que es volver a construir a conocerte a ti mismo es una escuela de vida es como como el gusalo que se transforma en mariposa o sea es totalmente un renacer realmente ¿no? sí un renacer de tiempo porque es una carrera de fondo al final ¿sabes? claro, esto no es voy ahí dos mesecitos salgo de ahí y ya está no, si ya te caes o sea mira hoy en día los tratamientos están muy avanzados y es adaptar el tratamiento al paciente entonces no se trata de estar hay un año ingresado ahí la puta cárcel no se trata de hacer una buena desintoxicación quitar la sustancia poner una buena medicación temporal porque al final estos tratamientos son libres de drogas y se trata de la medicación pero al principio hay que poner una medicación para el síndrome de abstinencia para estabilizar el sistema nervioso porque son personas que llevan mucho tiempo sin dormir sin horarios claro, claro es descontrol hay corporal de comida de sueño de mental de todo claro de todo y se trata de ir reubicando esto con dos meses de ingreso es más que suficiente y luego empezar el tratamiento ambulatorio el tratamiento ambulatorio ya desde casa o en pisos tutelados que a mí me gusta mucho un par de mesecitos en pisos tutelados porque los pisos es la forma es el paso pre a irte a tu casa claro ¿sabes? que es como para que no lo sepa o sea como pueden definirlo así rápido pues mira el piso tutelado es un piso en el que tú ya te independizas y vives con más compañeros adictos recuperados que ya vives tú solo ya haces las tareas del hogar como con un timing pues a tal hora me levanto a tal hora me cepillo los dientes a tal hora porque somos como niños si, si 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 dejas al luchero humano a libre albedrío te pierdes claro una rutina para empezar a crear hábitos saludables a tal hora me voy al gimnasio a tal hora hago un puzzle porque los puzzles vienen muy bien para reconectar neuronas eso es típico de lo del puzzle siempre se ha dicho y odio parece que funciona es muy terapéutico yo creo que porque juega con los dos hemisferios del cerebro por un lado exacto el tema de matemático de esto tiene que ir aquí y por otro la imaginación de acabarlo ¿no? imagino y porque reconectas las neuronas y al final es real que dicen antiguamente decían que las neuronas no se regeneraban yo decía madre mía me voy a quedar vamos a quedarnos se regeneran se regeneran entonces es muy importante y sobre todo para parar la cabeza cuando tú tienes pensamientos aprender a controlar los pensamientos es muy importante para una persona que está en recuperación porque tiene muchos pensamientos impulsivos ganas de consumir y eso ayuda mucho y sobre todo aprender a poner en práctica las herramientas que te enseñan en el ingreso a la hora de tener síndromes de abstinencia afuera y no irte a tomar ¿sabes? y luego ya pasas a irte a tu casa que son donde están todos los estímulos esto es lo que te iba a comentar ahora ¿no? porque claro una vez tú ya dices venga ahora venga tú solita ahora apáñatelas tú ya no tengo nadie no tengo ningún refuerzo no tengo nada no, no si tienes refuerzo porque ya sigues el tratamiento ambulatorio que dura un par de años o sea aún estás ahí un tiempo con una conexión un par de años tres años tratamiento ambulatorio pero cada vez se van quitando más las terapias por eso te digo que el tratamiento es de 2 barra 5 yo te diría que es más tiempo pero 2 barra 5 para ser una persona moderna una persona de bien un señorito he cambiado un señorito como Dios manda ¿sabes? para decir soy fuerte y tengo herramientas ante esta vida que esta vida es un campo de minas ¿sabes? al final tú tienes que volver a socializar mira una persona que a lo mejor sobre todo pacientes empiezan a consumir 14, 15 años y tienen se ingresan muchos con 30, 35 otros muchos más jovencitos una persona que lleva 15 años consumiendo un año sin tomar ¿cuánto es? contra 15 claro pues nada no es nada claro para ti en ese momento que lo estás viviendo un año es como wow claro de ponerte todos los días cuesta arriba un año un mazo de tiempo un año es una mierda pero es mucho para lo que llevábamos entonces eso hay que cuidarlo mucho tío y aparte que con 3 años sigues teniendo síndromes de abstinencia pero sabes ya manejarlos de otra manera tienes herramientas lo gestionas es un mundo tío a mí me hace a mí me hace a mí el mundo de la mente yo te lo decía antes es mi segunda pasión después de la música y yo me he intrigado también un poco saber vale tú ya dices bueno ya ha pasado este momento ha pasado un par de años voy a rehacer mi vida voy a retomar mis proyectos de la música como DJ y tal claro pero no estamos hablando de que me voy a me he hecho excursionista y voy a estar rodeado de gente que me va a hablar del campo me va a hablar de las amapolas no tú te vas al meollo te vas a la noche sigues el tema de la noche entonces ¿cómo tú afrontas ese nuevo paradigma con tu mentalidad nueva y te metes ahí ante los leones? pues muy duro para mí muy duro porque todo está ya digitalizado en el Remember claro en el Remember que yo no estaba acostumbrada yo ya Remember casi no pincho de repente se ha hecho una transición musical y yo me había quedado en el Minimal y en el Tech House flipa y en los temas nuevos claro discúlpame que te corte en ese proceso tú dejas de pinchar y todo también todo me tengo que retirar de todo yo lo dejo todo por dejar dejo yo estoy hasta dos años sin hablar con mis amigos ya ves sabes y hago una limpieza de gente yo me separo de todo y a mí no me dejan hablar con mejores amigos hasta que no pasan casi dos años madre mía es un romper con tu vida ya no solamente es la adicción sino es romper con tu vida sí sí hombre a ver en esa época los tratamientos eran un poquito más estrictos ahora es verdad que todo a mí me sirvió mucho hacerlo de estar estricto y yo creo que eso me ha permitido hoy en día ser quien soy y poder hacer las cosas también pero pero también yo soy también que muy de de mente abierta y de dar oportunidad a los tratamientos nuevos y y los nuevos pacientes porque también el perfil de pacientes ha cambiado ¿sabes? que muchas veces pensas el adicto como una persona marginal una persona chunga no no esto es como en el juego tengo tengo varias abigas que trabajan en salones de juego y me dicen no te pienses que el que ven aquí es el típico abuelo que echa moneda y tal la de gente joven que hay en salones de juego y todo ese rollo es una barbaridad gente joven no que va a jugar el fin de semana como decías tú de un ratito clínico y tal no no de que van todos los días y se funden el dinero y ojo cuidado no no mira nosotros tenemos pacientes desde 18 años hasta la típica mamá de casa alcohólica y barbitúricos y un policía y un abogado y el típico niño de canillejas de barrio chungo que puede ser cualquiera vamos canillejas es un barrio chungo si no de me refiero si si la gente de canillejas ahora me va a acribillar ya te pondré un pip pero pero sabes que yo que sé entendemos hay mucha variedad de todo y y esto es así o sea es que hay mucho hay muchos prejuicios sabes y hay muchos estereotipos marcados con el tema del consumo y no no es como la gente cree no vas a ver un adicto con una jeringuilla clavada en un brazo obvio no claro o sea yo cuando pero es que a mí me pasaba yo cuando entré en el centro yo decía bueno voy a entrar voy a llegar aquí voy a ver a los pelados con el chándal y las deportivas comidas y yo llegué ahí y digo esta gente pero estos claro claro esto no es lo que yo pensaba les ponía yo del revés a ellos que yo iba con las matis con la suela gastada yo parecía una era tú la con todo el respeto era tú la del chándal ¿no? no era claro era yo la yo decía vale claro y además es que era muy curioso porque cuando tú entras te hacen cambiar a mí a todos nos hacían cambiar de cómo vestíamos a qué fuerte todo claro nos hacían cambiar por una cuestión de de relacionar para que no relacionáramos con el consumo claro claro que no digas yo esta ropa me la ponía para irme de fiesta es que el cerebro es asociativo exacto entonces claro el cerebro yo me ponía esta camiseta para irme de fiesta me voy de fiesta he hecho recuerdo el tabaco recuerdo el tabaco la copita la copita yo por ejemplo yo era como joder este pantalón ahí en este bolsillo metía el espito ahí en este anillo y yo me ponía la punta fíjate que parece una tontería pero era brutal yo me acuerdo que yo ese primer año con los catalanes acabé hablando como o sea tú sabes es que no decía ni un taco y hablaba como como un poco con acento era muy fuerte pija me puse vamos rectita remodelada mi madre hubiera apagado porque me quedara así luego ya ya me sentía real salí otra vez claro ya vuelves a tu entorno y vuelves un poco a tu mente luego hay un momento que dices me habré quedado gilipollas no tu esencia ojo son secuelas claro porque cuando te quitan de en medio las drogas tú no sabes cómo es tu personalidad bien porque con las drogas tienen momentos que es una cachonda que gasta mucha broma que no sé qué pero eso es mío o es de las drogas luego te das cuenta que es tuyo te replantean muchas cosas claro es tuyo lo que pasa que con las drogas se agudizan muchas cosas incluso hasta te vuelves pesada claro lo bueno y lo malo lo bueno y lo malo se agudiza lo bueno y lo malo entonces pues bueno y al final pues te vas redescubriendo y vas viendo quién eres quién soy soy esta ese momento de catarsis de decir bueno he destruido todo mi ser y ahora te he construido lo nuevo quién soy yo quién no soy y claro empiezas a reconstruirte totalmente total total